Acompaña Guillermo Valdivieso, asesor de la presidencia ejecutiva de Servir. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la situación laboral y profesional del servidor público porque, por supuesto, muchísimos peruanos están hoy de celebración. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación, Mirta. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, vayamos al concepto, ¿no?, de servidor público, también el servidor civil, llamado hoy en día, que es un concepto que además ustedes quieren introducir. Bueno, es un concepto que nace precisamente a partir de la ley del servicio civil. Es un concepto, digamos, que tiene un enfoque más al ciudadano, ¿no? Ciudadanos sirviendo ciudadanos, ¿no? Por eso, esa es la lógica, ¿no? Servicio civil. Así es. Decía yo que muchos peruanos están de celebración porque 1.422.000 peruanos son servidores civiles. Todos ellos dirán ustedes, bueno, pues, ¿qué funciones desempeñan? ¿Dónde los encontramos? Bueno, están precisamente a nivel nacional, ¿no? Están en el ámbito del gobierno nacional, en los ministerios, en los organismos públicos, en los 25 gobiernos regionales y en las municipalidades provinciales y sindicales del país, ¿no? Todos ellos desarrollando una función pública con vocación de servicio. Perfecto. 45% pertenecen al gobierno nacional, 42% a los gobiernos regionales y el 13% a los gobiernos locales. Si bien cada uno de ellos desempeña una función distinta, ya vamos a hablar de ello, ¿qué carreras también tienen ellos? ¿Cuál es el perfil que se busca actualmente o que busca el Estado actualmente en sus servidores? Mira, de lo que se trata es que busquemos, en realidad, personas idóneas, ¿no es cierto? Y personas con determinados perfiles que estén aptos para cumplir determinada función a con un determinado perfil de puesto. Ciertamente que tengan vocación de servicio, ¿no es cierto? Y que, sobre todo, y es lo que particularmente estamos diciendo, personas que sean probas en sentido de actuar con integridad. Pero son las que ciertamente puedan, digamos, brindarle un valor agregado a la actividad pública que tiene que tener un enfoque de calidad en los servicios que prestan a los ciudadanos. Muy bien. Que estén abiertas, por ejemplo, hacia la formación, la perfección también, claro, porque Servir también se encarga de que sus profesionales cada día mejoren a través de capacitaciones. Exactamente. Y por eso Servir cuenta con una escuela, la Escuela Nacional de Administración Pública, que es una escuela que va adquiriendo progresivamente una mayor presencia, no solamente en el ámbito nacional, sino además en el ámbito internacional, gracias a los intercambios de experiencias y de cooperación que tenemos con varias escuelas en el ámbito público. Tenemos cerca de más de 100.000 capacitados a nivel nacional en este año, en el año que acaba de terminar, en el 2018. No, no, 100.000 en total, pero actualmente en el año 2018 hemos tenido cerca de 24.000 capacitados. Y es un tema que va creciendo, no solamente capacitando a servidores, digamos, de carrera, sino también al personal directivo, que es el que precisamente participa en los procesos, en el desarrollo de programas, de cursos, que son además gratuitos. Claro, tenemos dentro de los servidores públicos o civiles a funcionarios públicos, a los empleados de confianza, a los directivos, como decía usted, los ejecutivos, los especialistas, los de apoyo, todos ellos. Ahora, para que nuestros servidores públicos puedan hacer uso de beneficios como la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿cómo es ser parte del servicio civil? Bueno, la incorporación al régimen del servicio civil y a la ley del servicio civil en realidad está identificada, en primer lugar, para las entidades y luego para los servidores que trabajan en ellas. En el caso de las entidades hay un proceso gradual. Tenemos a la fecha 454 entidades que están ya incorporadas, están en proceso de incorporación al régimen del servicio civil, de los cuales hay tres entidades que ya están en el régimen del servicio civil. ¿Tres? Tres. Tres, ok. Tres entidades, ¿no? La Oficina de la Organización Previsional, nosotros como Autoridad Nacional de Servicio Civil y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y en este semestre que viene van a haber muchas novedades porque están ya en proceso de ingresar también al régimen varios ministerios, ¿no? Estupendo. Y luego está la incorporación de los servidores. Después, luego de este proceso gradual, la última etapa es la etapa en donde finalmente se invita a los servidores a incorporarse al régimen del servicio civil, ¿no? Que está, que ciertamente para los servidores que están en el régimen 276 y 728 es voluntario, para los que están en el régimen casi es obligatorio porque es un régimen temporal. Y en esto estamos teniendo, digamos, resultados exitosos, ¿no? Esto va a significar ciertamente el ingreso al régimen del servicio civil, mejores compensaciones económicas, mejores capacitaciones, el tema de la escuela que mencionaba usted, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que queremos entender, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que alentar, ¿no? A nuestras entidades públicas para que sean parte del servicio civil? Por ejemplo, usted hablaba de algunas que están en proceso y otras que ya son parte, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las diferencias dentro de los servicios que encuentran, por ejemplo? Nosotros brindamos asistencia técnica a las entidades que desarrollan un proceso gradual en la elaboración de sus instrumentos de gestión, ¿no? En lo que se vincula al sistema de gestión de recursos humanos. Apoyamos en la elaboración de su cuadro de puesto de la entidad, apoyamos en la elaboración de sus manuales. Y en la cuarta etapa, que es la etapa, precisamente, del ingreso de los servidores civiles, asistimos en la formulación, en la asistencia para la conducción de los concursos. Eso. Los procesos de selección, ¿no? Exactamente. Nosotros apostamos por la meritocracia, ¿correcto? Precisamente, la lógica de contar con personal, con personas idóneas, que además tengan habilidades y actitudes en el desarrollo del servicio civil, en sus actividades y que tengan esta orientación de resultado. Procuramos procesos meritocráticos que enfoquen a identificar estas habilidades, estas competencias y capacidades actitudinales, ¿no? Bueno, y queremos además, obviamente, ser consecuentes, ¿no? Como país, como Estado, porque si bien pedimos, por un lado, autoridades, ¿no? Que tengan meritocracia, queremos también, pues, que nuestros servidores vayan por ese mismo camino. Sí, exactamente, exactamente. Y además, un aspecto a mí que no debe dejar de dejarse de lado es el tema de la evaluación de oportunidades, ¿no? Ciertamente, procuramos que las personas que acceden al servicio civil tengan oportunidades para los aspectos del ascenso, para los aspectos del traslado, para los aspectos de la capacitación, ¿no es cierto? De tal forma que nadie se quede atrás, ¿no? Siguiendo con lo de las oportunidades, tengo aquí algo que me encantaría que usted nos comente, ¿no? Se han financiado estudios de maestrías y doctorados a 246 servidores públicos. ¿Cómo así pudieron acceder a ese tipo de ventaja? Sí, bueno, tenemos nosotros un programa muy interesante, que es el programa Reto de Excelencia. Un programa en el que nosotros brindamos créditos a los servidores civiles que quieran hacer estudios en el extranjero y, en este caso, puedan que ellos accedan o hayan sido admitidos por alguna de las 400 mejores universidades del país. Lo que hacemos nosotros es evaluar, digamos, las condiciones personales, los aspectos de orden económico y, finalmente, otorgamos un crédito. Y este crédito puede convertirse en una beca, porque si esas personas regresan al país y trabajan en una entidad pública en un periodo determinado de tiempo, pueden obtener un descuento de hasta el 100% del crédito otorgado. Eso es un aspecto que ha merecido que el 90% de personas que regresen a brindar servicios para el Estado. Y estén trabajando en el Estado, ¿no? Hay, ciertamente, hay un valor agregado porque, además, los estudios que desarrollan estas personas en el extranjero precisamente vuelcan su conocimiento, su experiencia en aquella actividad precisamente en el sector público donde están trabajando. Entonces, hay un valor agregado no solamente para el estudiante, sino también para la entidad que recoge. Y, además, hay un tema adicional. Estas personas también colaboran con la escuela porque están aptas para poder desarrollar procesos de capacitación o de intercambio de experiencias o de transmisión del conocimiento que han adquirido a otros servidores de su propia entidad o de aquellos que están en el ámbito del conocimiento que ellos han adquirido en el extranjero. Estupendo. Bueno, este, sin duda, es un incentivo que se encuentra para trabajar como servidor público. Pero hay, además, otros incentivos. En la actualidad, podríamos decir, que más chicas, chicos, jóvenes egresados de universidades, bachilleros, titulados, encuentran en entidades del Estado oportunidades. Sí, mire, yo creo que el tema de haber apostado por crear o, digamos, consolidar un sistema administrativo que son recursos humanos y de implementar toda una reforma del servicio civil ha merecido que haya una mayor atracción, sobre todo en los jóvenes, en incorporarse al Estado. Hay un incremento significativo de personas con estudios universitarios completos que están incorporándose al servicio. Eso nos da muestra de que el servicio civil empieza a ser más atractivo. No solamente por el hecho de las mejores compensaciones o el tema de las capacitaciones y lo demás, sino además porque ciertamente hay una vocación precisamente de estas personas de hacer un cambio en la sentida del Estado. Sobre todo porque estas ahora, lo que buscan precisamente es esta mirada, no solamente de desarrollar sus actividades en función a un puesto de trabajo, sino mirar a ciudadano. ¿Correcto? Mirar que su calidad de vida, que su bienestar ha sido cada vez mejor. Y creo yo que los jóvenes de hoy están precisamente en esa lógica y por eso ingresan o participan con nosotros en la actividad pública. Eso que usted comenta es importantísimo, ¿no? Para generar cambios tenemos que en principio estar rodeados de agentes de cambio, ¿no? De profesionales, de servidores que tengan ese impulso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pueden llegar estos talentos, hay que llamarlos así, a ciertas entidades donde quizá las cabezas no están en el mismo tono, ¿no? Porque eso es una cuestión también, no sé si de clima laboral, ¿no? Pero sí de que vayan todos en la misma temática. Bueno, lo ha mencionado Juan Carlos Cortés, el presidente ejecutivo de Servir, en una última entrevista, ¿no? Hay un tema de un cambio, todo este proceso de reforma supone cambio de chips, un cambio cultural, ¿no? Que es un proceso progresivo. Ciertamente, yo aspiro a que precisamente este grupo humano, que es, digamos, el motor del cambio... La fuerza. ...correcto, sea la fuerza que pueda cambiar mentalidades de nuestros directivos, de nuestros funcionarios, y que, digamos, como un solo equipo pueda mejorar la calidad de la institución, fortalecer la institucionalidad, que es lo que tanto necesitamos en nuestro país, ¿no? Por ello que es tan importante las capacitaciones, no solamente en cuanto a lo técnico. Exactamente. ¿No? A los procesos, sino también hay capacitaciones para esto que usted menciona, para el cambio de chip, para modernizar el Estado, lo que significa modernizar las entidades del Estado. En eso incidimos mucho, ¿no? En el tema de competencias, habilidades, ¿no? Los aspectos vinculados al liderazgo... Las habilidades blandas. Exactamente, habilidades blandas, ¿no? Que es un aspecto que, ciertamente, el tema del conocimiento es importante, pero eso tiene que también ir aparejado al cómo hacerlo. Al cómo hacerlo, pensar en el tema de trabajo en equipo, en el tema, digamos, del globo que significa la entidad, y del fin que busca hacia la mejora del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas del país. No se puede hablar, pues, sobre los servidores públicos, ¿no? Y su situación actual en nuestro país, sin mencionar cómo van sus derechos, ¿no? Junto con sus deberes, por supuesto. Bueno, es ciertamente un tema que también forma parte de esta progresividad, ¿no? Como hemos mencionado, hay, ciertamente, mejoras en el ámbito de la compensación cuando los servidores ingresan al régimen del servicio civil. La idea es, precisamente, que el espacio público, ¿correcto?, sea igual de atractivo que el espacio privado, ¿no? Y que genere igualdad de oportunidades, precisamente, para todo aquel que quiera desarrollar una actividad en el servicio público, ¿no? Claro, dejar atrás, ¿no?, estas oraciones en las que se ofrecen trabajo, diciendo, bueno, pero esta es una entidad del Estado. Exactamente. ¿No? Para que los chicos no se desanimen por ese lado. En este día tan importante, ¿cuál sería su reflexión, señor Valdivieso, o su mensaje para aquellos que son, en la actualidad, parte del Estado? En primer lugar, expresarles, expresar a todos el saludo, ¿no?, el saludo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, desearles feliz día a todos los servidores civiles que trabajan en el Estado, impulsarlos a que continúen con esa vocación de servicio que tienen, que seguro tienen, en sus entidades, para fortalecer sus entidades, para, precisamente, coayudar a dar ese valor público que es importante en la producción de los servicios que prestan, de mirar, precisamente, a los ciudadanos como los que necesitan de nosotros para los efectos de poder mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, actuar con integridad, actuar, digamos, con valores éticos, actuar siempre pensando en el ciudadano, que, finalmente, a quienes nos debemos. Muy bien, integridad, transparencia, que es tan importante también, ¿no?, sin dejar de lado, por supuesto, la eficiencia. Muchísimas gracias, señor Valdivieso, por habernos acompañado. Y feliz día también para ti. Muchísimas gracias. No sé si tenga usted algún número de contacto o página web donde puedan informarse a nuestros televidentes sobre los servicios. Sí, www.servir.gov.p. Ahí estamos, ahí encuentran todos los instrumentos de gestión que contamos, los servicios que prestamos al servicio de todas las entidades públicas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hemos conversado con Guillermo Valdivieso, asesor de la Presidencia Ejecutiva de Servir. Aquí continuamos con más información.